Rusia revela detalles del caza Su-30SM. El Su-30SM es un caza multifuncional ultramaniobrable de la generación 4+. Fue desarrollado por la Icina de diseño de Sukhoi y se fabrica en la planta de aviación de Irkutsk. El caza Su-30SM puede operar de día y de noche, en cualquier condición meteorológica. Es capaz de derribar aviones enemigos y destruir objetivos terrestres, incluidas las instalaciones de infraestructura cubiertas por la defensa antiaérea, así como realizar reconocimientos aéreos y proporcionar designación de objetivos a otras aeronaves. La tripulación del Su-30SM se compone de dos personas. El avión de combate tiene un largo alcance y la capacidad de repostar en el aire. El alto grado de maniobrabilidad de caza se consigue gracias a su plumaje horizontal delantero y a sus motores controlados por vectores de empuje. El Su-30SM está equipado con la estación de control de radar aerotransportado VARS, capaz de rastrear hasta 15 objetivos y superar las interferencias de los equipos de guerra electrónica del enemigo. La carga de combate del caza Su-30SM es de 8.000 kilogramos. El avión dispone de 12 puntos de suspensión que pueden alojar una amplia gama de armamento de misiles y bombas. Además, el avión de combate está equipado con un cañón GSH-30, uno de 30 milímetros. El caza Su-30SM utiliza un sistema de designación de objetivos montado en el casco, así como una pantalla en el parabrisas, que proporciona a los pilotos un alto nivel de conocimiento de la situación. La defensa del propio caza Su-30SM se basa en la supresión de las estaciones de radar enemigas con la ayuda de un potente sistema de guerra electrónica de a bordo. Los aviones de combate Su-30SM han demostrado su eficacia en el curso de las operaciones de combate y, gracias a su versatilidad, realizan a diario misiones muy diversas.